Mamacita, mamacita, mamacita Mamacita, mamacita, mamacita Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita A ella no le baja no pa' nunca Siempre anda lista pa' la rupa Dos amigas que le secundan Salen y gatan las puntas Le gusta sudar el arte Báilame sola la pasa lo mejor Y enséñame ese besito que jose Un besito pienso que sí Dame lo que yo sé Una hotel y el rosé Con la chorica en el sol Eso es what you want me like Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste Put you in the mix Put you in the mix Put you in the mix Alright, okay I'mma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita Alright, uh-huh Boy, you got me say hula-la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Ay, Dios mío, oh my God Mamacita Mamacita Mamasita 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 Que bonita Báilame como si fuera el último Y enséñame ese besito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Mami, when you give me body, I'm gonna let you go You the best, baby, yep, you special Damn, baby, I want what you got Don't you tell my singer, I'm like, who dat? Dame luzes, mami, I'm so glad I do what you say, vamos a milagre Cause I like the way you move like this I like the way you wind up your hips I like the way you grind and twist me Damn, baby, you got me lit Put me in the mix, oh, put me in the mix Put me in the mix, oh, put me in the mix I'm gonna put you in the mix It's a fiesta Oh, it's a fiesta I'm gonna have you all kind of waves Oh, you got me caliente Déjame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un benciso bien suavecito, baby Daqui, 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 rumba Mamacita Mamacita, mamacita Que bonita Mamacita I use the eye close Taqui, taqui Taqui, taqui ¡Gracias!